¡Hoggy! ¡Bebé King! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh no! Uno se cayó y la rueda se golpeó ¡Ii! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ciudad el bebé en el bus dice guau 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 el bebé en el bus dice guau guau por toda la ciudad los amigos en el bus dicen los amigos en el bus dicen por toda la ciudad hola las ruedas del bus dan vueltas 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 las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad los niños en el bus hacen muecas 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 los niños en el bus hacen muecas muecas por toda la ciudad ¡oh! ¿dónde está maya? Maña come helado, ñom, ñom, ñom ñom, ñom, ñom ñomi, ñom, ñom Maña come helado, ñom, ñom, ñom Por toda la ciudad ¡Ahí está! Los niños en el bus dicen sube amigo Sube amigo, sube amigo Los niños en el bus dicen sube amigo ¡Gracias por esperarme! Por toda la ciudad ¡Adiós! ¡Vamos! Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas Las ruedas del bus, cha 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 Las ruedas del bus, pip pip Rum 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 rum, sí Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Dan vueltas y más vueltas Buenos días, despierten amigos Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Diez pequeños autobuses Diez buses, nueve buses, ocho autobuses Siete buses, seis buses, cinco autobuses Cuatro buses, tres buses, dos autobuses Un pequeño autobús Diez, nueve, ocho Diez, nueve, ocho Siete, seis, cinco Siete, seis, cinco Cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Un pequeño autobús Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Los limpiadores hacen chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad. La puerta del bus abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. La puerta del bus abre y cierra por toda la ciudad. Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. La moneda en el bus va clín, 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 clín. La moneda en el bus va clín, 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 por toda la ciudad. Las personas en el bus dicen ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! Las personas en el bus dicen ¡Vamos a casa! ¡Por toda la ciudad! Las señales del bus van blin, 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 blin. Las señales del bus van blin, blin, blin por toda la ciudad. Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los globos en el bus hacen pop, pop, pop Pop, 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 pop Los globos en el bus hacen pop, pop, pop Por toda la ciudad ¡Ups! El motor del bus hace rum, rum, rum Rum, 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 rum Rum, rum, rum El motor del bus hace rum, rum, rum Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Vamos, amigos! Los niños en el bus van empuja, empuja Empuja, empuja Empuja, empuja Los niños en el bus van empuja, empuja ¡Wow! Por toda la ciudad ¡Ping Pong! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Cielo azul, avión azul, 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 pájaro Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, bus amarillo, ¿dónde estás? Limón amarillo, banana amarilla, amarillo, amarillo, queso Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus blanco, bus blanco, ¿dónde estás? Guantes blancos, nieve blanca, blanco muñeco de nieve Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Y ahora todos Hay rojo, azul, amarillo y blanco Siempre los podemos ver Rojo, azul, amarillo y blanco Los colores bellos son ¡Yi-hah! Los colores bellos son ¡Colores! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!